Todo lo que hemos perdido ¿Por qué no te quedas aquí? Ya no te acuerdas de mí Siento que voy a morir En el mar, en la luna, pensando en mí En el mar, en la luna, pensando en mí En el mar, en la luna, pensando en mí ¿Por qué no te quedas aquí? Ya no te acuerdas de mí Siento que voy a morir En el mar, en la luna, pensando en mí En el mar, en la luna, pensando en mí En el mar, en la luna, pensando en mí En el mar, en la luna, pensando en mí En el mar, en la luna, pensando en mí En el mar, en la luna, pensando en mí En el mar, en la luna, pensando en mí En el mar, en la luna, pensando en mí En el mar, en la luna, pensando en mí En el mar, pensando en mí En el mar, en la luna, pensando en mí En el mar, en la luna, pensando en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!